El dirigente Ronnie Paulino, Ronnie hermano, felicitaciones, 2 y 0, y dicen que los buenos dirigentes han sido catchers en su carrera, Ronnie Paulino fue catcher y ahora está en su primera experiencia como manager, así que bienvenido Ronnie, felicitaciones por este triunfo nuevamente. Gracias, muchas gracias por la invitación y gloria a Dios por esos triunfos que están llegando en momentos oportunos y eso de catcher, claro que me ayuda porque uno va al mismo ritmo del juego y gracias a Dios estamos aprovechando la oportunidad. Ronnie, sin duda que llegas en una situación donde hay que ganar, hay que reaccionar, ¿cómo está sobre todo el aspecto del estado anímico de esa cueva al verse en esta situación? ¿Cómo ha sentido el apoyo sobre todo los más veteranos de este equipo? Para mí es lo esencial, en este equipo ha sido lo esencial este año, el buen ánimo, el buen ambiente que se está viviendo ahora mismo, no se está bajando la cabeza, se está tomando el día a día, cada quien preparándose para el juego y sabiendo su rol, que es lo más importante, que estén preparados y sepan que le estamos brindando la información correcta. Una cosa Ronnie, tú por ejemplo en tu carrera, después de tu retiro en ningún momento, ni siquiera de manera interina, ¿habías dirigido en otra liga? No, no, el año pasado fui, estuve con las estrellas y este año estuve en México, donde gracias a Dios fuimos campeones y ahora se me brindó la oportunidad aquí, José Miguel se comunicó conmigo temprano en la temporada, en el año y tú sabes que esta ha sido mi casa desde que llegué y el trato que he recibido aquí y el apoyo es incondicional. Excelente hermano, muchísimas gracias, verdad y suerte y a celebrar con los muchachos y esperemos ver a que el equipo siga de esta manera para poder conseguir la clasificación. Amén, gracias.